Hoy estamos en mi pasión por la lucha libre heroína una vez más en Puebla y la gran sorpresa para Puebla, llegas como campeona de extremos de NWL. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, siempre que vengo a Puebla, la gente me recibe muy bien y les agradezco bastante que me pierdan tanto, tanto por las funciones y por las redes sociales. Yo encantada cada vez que reviso a Puebla por el calor de la gente, que siempre me trata muy bien. ¿Qué me puedes decir del campeonato que ganaste allá en el NWL? Híjole, muy complicada la lucha, me tocó contra una figura de la lucha extrema muy importante para el norte del país como lo es el señor Ángel Azul, yo creo que fue de la lucha más difícil que he tenido hasta ahorita pero pues ahí fue donde tenía que salir el coraje y las ganas de ser campeona y pues aquí está para todos ustedes. ¿Algún día les darías la oportunidad, por ejemplo, ahorita Lolita, Lady, Lady Métrica, lo que puedan estar? Por supuesto, no es el terreno que ellas manejan, no están preparadas para ese tipo de lucha pero si ellas gustan, ¿por qué no? El campeonato está bastante para que les guste y la oportunidad ya está. Muchas gracias. Y el mensaje para la edición poblana que hoy estuvo acá presente en el perro, ¿no? Muchísimas gracias, gracias porque siempre se dan chica al perro, que la de Carolina está programada y les quiero mandar un abrazo y un beso y muchísimas gracias y por aquí nos estaremos viendo en el próximo año. Muchas gracias.